Fue este joven de 17 años, como bien decían, fue aprendido y se está investigando su accionar porque la verdad es que en el arma que se le encontró tenía balas, estaba el arma lista para disparar y en las balas estaban grabados algunos nombres que serían de sus presuntos atacantes. Es decir, a quienes iba a atacar, este adolescente tenía los nombres grabados en estas balas. Lo cual, esto llamó mucho la atención porque se lo aprendió en inmediaciones de una escuela de carrodilla que se ubica este establecimiento educativo en la triple frontera. Sofí, ¿este chico alcanzó a entrar a la escuela con ese arma cargada? No, no alcanzó a entrar y eso es justamente el temor de los directivos ante el establecimiento porque no solamente estamos hablando de un establecimiento primario que es Ramón Fernández Letri sino que también hay otro establecimiento que funciona como CENS y ambos directivos están preocupados por la situación que se vive a diario en la zona. Recordemos que la zona de la triple frontera es una zona considerada como un círculo rojo dentro de la inseguridad, peligrosa, porque convergen tres departamentos, Codo y Cruz, Luján y Maipú. Imaginad por los barrios que quedan ahí, por las bandas que se han formado en esos barrios. Exactamente. No quiero estigmatizar a los barrios per se, sino a las bandas que se han armado ahí. Por supuesto, estamos hablando de individuos que han estado relacionados a diferentes hechos delictivos que habitan en esta zona. En este sentido, este joven ya tenía algunos antecedentes y en un primer momento se decía que este adolescente iba a algunas, era alumno de una de esas escuelas, pero en realidad eso se descartó. Está descolarizado, es decir, que no va a la escuela, a ningún establecimiento. Desde el año 2022 este joven que, como decíamos, ya tiene algunos antecedentes y que ahora, si bien está aprendido y es menor de edad, bueno, se está continuando con un trabajo interdisciplinario para poder abordar la problemática de este joven y poder sacarlo de esa situación en la cual se encuentra para que no vuelva a cometer un posible delito. Lo que pasa es que, claro, que son muchas situaciones extrañas y realmente preocupantes, como el nombre en cada una de las balas que este adolescente llevaba también. Lo había grabado con un cuchillo. Claro. Y esto fue lo llamativo porque... ¿Cómo lo detienen con el arma para recordar el caso? En inmediaciones de la zona, sobre todo en lo que es el distrito de Carrodilla, de Luján, es porque él se da como a la fuga y es allí donde es aprendido, le encuentran el arma. El arma tenía esto, lo llamativo del detalle de las balas grabadas. Con nombres, claro. Claro, el temor era que ingresara o tenía las intenciones de ingresar al establecimiento y atacar a estos estudiantes de los cuales tenían los nombres grabados. ¿Le hacían bullying? ¿Se sabe algo? Bueno, si le hacían bullying no sería ahí porque en teoría no iba a esa escuela. No estaba escolarizado, claro. Pero... ¿Qué relación se sabe? ¿Por qué esa supuesta venganza? Bueno... Lo que entendemos puede haber sido un intento de venganza. La investigación es muy incipiente en este sentido y lo que se entiende es que a lo mejor tenía algún que otro problema con alguno de los estudiantes que concurren a ese establecimiento y también hay otra versión que su novia iba también a este establecimiento, pero son versiones. Lo cierto es que ahora está siendo atendido. Si les parece, vamos a escuchar a la directora del establecimiento, Ramón Fernández Letri, que decía lo siguiente. No ha ocurrido ningún inconveniente como se informa en los medios. Calculamos que ha sido una confusión, ya que es un chico adolescente de 17 años. Claro, esta escuela es primaria. Claro, somos colindantes con la escuela Profesores Mendocinos y hasta el momento he hablado con la directora del establecimiento y no tienen conocimiento de que sea un alumno de la institución. El hecho ocurrió, sabemos que fue así por los papás y gente que nos ha comunicado, pero no tenemos conocimiento de quién ha sido y que sea alumno de ninguna de las dos instituciones porque no nos estaría faltando un niño o que tengamos conocimiento de que algo ha ocurrido. La verdad es que con la comunidad nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Es una vez por semana o cada 15 días hay un tiroteo, hay amenazas. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la triple frontera. Una calle nos divide a los tres departamentos, Lujama, Ipugo y Cruz. Bueno, ahí estábamos escuchando a la directora de este establecimiento, quien hacía referencia a que este chico no iba a esa escuela, como se había dicho en un momento, y hablaba también de la situación que se vive a diario en la zona. Por otro lado, cabe decir que ya se está llevando adelante un abordaje integral, lo decíamos recién, interdisciplinario, porque este adolescente ya está en conflicto con la ley desde mayo del 2023 y se han realizado diferentes acciones para garantizar su acceso a la educación, a la formación y también a la asistencia en salud mental.